Mientras su partido pende de un hilo en la Corte Suprema, Pantauru Humala se suma a los pseudo-políticos que respaldan al dictador Maduro. Consideramos que el triunfo de Maduro es totalmente legítimo, y saludamos ese triunfo. La derecha sudamericana, la derecha latinoamericana, siempre denuncia fraudes cuando pierden las elecciones. Y acá, esos fraudes se dan a cada rato esas denuncias, acá en mi mismo país, hubo 70 muertos. Pantauru está convencido, al igual que sus aliados izquierdistas, de que en Venezuela se realizó una elección transparente. Aunque dice, hubo presencia de golpistas y complotadores. Es una guerra televisiva, es una guerra periodística, donde estamos viendo un complot. Es un golpe de Estado de los medios de comunicación globalistas. Aquí es cuando nos preguntamos sobre las diferencias y similitudes. ¿Cuál es la diferencia entre Maduro y Antávro Malamar? ¿O es lo mismo? Bueno, yo les recomendaría que los dos usen el mismo psiquiatra. Tal vez debería seguir las recomendaciones. Observe cómo perdió los papeles frente a las preguntas ácidas de un reportero. Mira, gana tu sueldito, ya sé que estás agrediendo. ¿Por qué lo estoy agrediendo? Camina conmigo, camina conmigo, camina conmigo. No me empuje, no me empuje, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo estoy. ¿No tienes algo más que preguntar un porrito? Es profesional, pues muchachito, es profesional. Sí, don Antávro, no seas malcriado, don Antávro. Don Antávro, no seas malcriado, estamos conversando. Tranquilo, pero tranquilícese. Este impase se produjo cuando el sentenciado por el asesinato de cuatro policías terminaba de participar o acaso fungía como comentarista en la Feria del Libro 2024. Tras los deudos, víctimas del etnocacerista le siguen recordando que aún no paga ni un sol de reparación civil por el anda guaylazo.